Entramos con Dalila, quien es presidenta del fútbol femenino en nuestro país y que puede decirlo con propiedad, la selección en el último ranking subió cuatro puestos. La femenina, hay gente que se fijó en la masculina y nada más que bajó. Sí, pero la femenina subió y la femenina suma también en partidos importantes contra Perú, en partidos importantes contra Panamá y lógicamente pues hay mucho que decir. Buenos días, Dalila, Más Deporte, Canal 23. Por supuesto, estamos en nuestras redes también, en Facebook y en el canal de YouTube. Esta entrevista también va para el canal de YouTube de Más Deporte para que lo alistes todo, Alex, vos sos de lo mejor en eso. Bienvenida, Dalila, siempre aquí es tu casa, aquí está el fútbol femenino, siempre con nosotros y a disposición de la federación en la parte del fútbol femenino. Buenos días, una vez más. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ya tenían tiempo de no invitarme. Es importante mencionar que cuando yo no aparezco en los programas es porque los señores no me invitan para hablar del fútbol femenino. Aquí estamos contentos siempre del trabajo que se viene haciendo desde la dirección del fútbol femenino. Para nosotros es realmente una pasión trabajar con el fútbol femenino porque es un compromiso que va más allá de que sea un mero trabajo. Es realmente una pasión, un compromiso moral, social con nuestra nación. Creo que cuando hemos sido creados con esos valores de ser nicaragüense, yo digo que en mis venas corre pinol, ¿no? Porque yo amo mi país, amo todo lo que representa la palabra Nicaragua y por eso es que aún seguimos acá remando contra Corrientes. Dalila, ¿qué es lo que se viene con el fútbol femenino en este año? Bueno, para este año tenemos full actividades prácticamente con todas nuestras selecciones. Es importante recordar que desde Pennyfoot llevamos muchísimos años siendo parte de CONCACAF y participando prácticamente en todos los eventos y en todas las categorías en tema de selecciones. Antes de cerrar el año vamos a tener un torneo sub-16 de un CAF Forward acá en Nicaragua que esperamos puedan venir las representaciones de todas las estadounidenses americanas. ¡Salud! Y creemos que va a ser un bonito escenario para que nuestras niñas que son sub-16 pues puedan iniciar ese proceso de fogueo previo a su compromiso oficial que será el próximo año. Ya en enero vamos a hacer sede también, ya nos dieron la buena noticia, por parte de CONCACAF de esas eliminatorias sub-17. Estamos muy ansiosos y emocionados porque Nicaragua es parte ya de un escenario oficial por parte de CONCACAF para la realización de estos torneos y posteriormente tendremos también el tema de selecciones sub-20, nuestra selección mayor que nos llenó de orgullo y nos puso ahí posicionados en un pedestal a Nicaragua por haber sido la federación o la asociación miembro de FIFA que subió mayor cantidad de puntos en el ranking de FIFA. Así que sí tenemos muchas actividades para el año que viene. Dalila, ¿eso tiene que ver con los resultados ante Perú y Panamá principalmente? Claro, es importante mencionar que este año igual llevamos un récord de invictos con seis partidos internacionales, ganando cuatro, empatando dos que fueron contra Cuba y Panamá. Y importante mencionar que Panamá viene de un mundial, ellos ya fueron a un mundial y estuvieron jugando e hicieron un muy buen papel. Y realmente nosotros acá en Nicaragua venimos ya desarrollando un proceso muy ordenado, muy consistente, creo que esa palabra debe resonar en todos nosotros, que no son los logros aislados, todo es un proceso. Obviamente el fútbol femenil viene un proceso. El problema donde radica, que te puedo decir, es en cortar esos procesos de selecciones. Independientemente de los resultados, tanto la fanaticada, ustedes cronistas, los que estamos al frente, es importante los procesos, no importan los resultados ahora. De ahí es donde se parte, ya sea del éxito o de las derrotas de partidos, para seguir trabajando y buscar la mejora. Entonces en ese sentido nosotros tenemos ahora a Dorigo Bueno, que es el seleccionador nacional brasileño que viene con tres mundiales sub-20. Es importante porque él viene ya de donde nosotros queremos llegar. Él conoce el camino. Entonces la federación está haciendo un esfuerzo realmente por tener entrenadores de calidad en nuestro país para nuestras selecciones. Y creemos que el fútbol femenil no es la excepción. Este es el punto donde vos querías estar al inicio de este proyecto de fútbol femenino o no se ha cumplido todavía tu expectativa, lo que vos querés. Sí, aquí es donde queríamos estar y aquí es de donde queremos partir. ¿Qué es lo que pasa, Oscar? El tema siempre es un tema económico y siempre por eso yo estoy con el tema de país. O sea, toda la empresa privada, el gobierno que ahora lo está haciendo, también debe sumar al fútbol femenil, a las actividades femeninas, porque somos parte de ese todo. O sea, a mí me emociona ver el estadio lleno. Me emociona ver nuestra selección. Pero es igual con el fútbol femenil. Y no tenemos ni la cuarta parte de asistencia de la gente que estuvo ayer en el estadio, mucho menos de los medios, Oscar, y eso lo conversábamos un día de estos, que en el partido de Perú, Nicaragua, en Estelí, no llegó una sola persona de los periodistas. Entonces es como cuando aquella ejemplo que nos ponen, si cae un árbol y nadie lo escucha, en realidad se cayó, se hizo ruido, no. Ustedes juegan un papel importante en la divulgación del trabajo que la mujer hace en este país. Recordemos que las políticas que tenemos en nuestro país tratan de equiparar esa participación de la mujer. Por eso yo les agradezco mucho a ustedes porque son un espacio que siempre ha estado abierto para que nosotros podamos llegar y hablar sobre el trabajo del fútbol femenil, que es realmente un esfuerzo titánico que hacen los dirigentes, los diferentes equipos. Por ejemplo, en la nacional ya tenemos que nuestra primera división arrancó con 10 equipos. Este fin de semana esperamos sumar la segunda división con otros 10 equipos, perdón, la primera con 12. Tenemos las categorías también menores, que son sub-15, sub-17, que hay muchas cosas ahí que faltan y que se deben mejorar y que creo que si ustedes comienzan a darle seguimiento, esa continuidad, la información, pues vamos a tener mucha más gente que apoya el trabajo que los dirigentes y estas muchachas vienen haciendo. Dalila, tengo entendido que estuvieron por Corn Island, que estuvieron por el Rama, que se desarrolló mucho fútbol femenino en niñas y que si hay semillero, ese proyecto va a seguirse dando, Balbuena le está dando seguimiento, que lógicamente me parece a mí que la selección cuando la tomó, hoy no tenía mucha continuidad y él dice, no la agarré bien, me tocó el torneo rápido, pero ya ahora sí se le está viendo forma, esta selección se ve mejor, pero bueno, volvamos a lo de Corn Island y lo del Rama, ¿cómo fue ese ambiente de las niñas allá? Yo creo que ahora, hoy por hoy, el fútbol femenil está superando más la demanda que la oferta. Realmente niñas hay hasta debajo de las piedras. No hay una persona que yo pueda encontrar en este país que me diga, es que el fútbol femenino no es rentable porque las niñas no quieren jugar. Quieren jugar al fútbol. Hemos tenido niñas de los 6, 8, 12, a los 13 años. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo, en ese caso, tener la gente idónea y los espacios seguros. Trabajar con el fútbol femenil tiene, tiene sus diferencias y tiene sus detalles que se deben respetar. Por ejemplo, en el caso de las niñas y de esto que hicimos en Corn Island, que fuimos la primera federación deportiva en llegar a montar un evento así. O sea, estamos partiendo de cero. Y te mencionaba en una conversación... Ahí tienes que llevarnos como periodista para darle el ambiente. Cuando volvás a ir, nos metemos en el avión o en el barco. No te vayas sola. Vamos a esperar. Después de un año, si pasan el proceso de él, los vamos a llevar. Entonces, tenés el biotipo, tenés esas niñas chicas, chiquititas que ya puedes ir formando. El problema, y que es importante, el mensaje que le voy a decir ahorita, es que la niña o el niño en la formación, no solamente es en el tema de escolaridad. Tiene que ir de la mano con el deporte. Hay padres que dicen, yo prefiero que estudie. ¿Por qué no puede estudiar y no puede jugar? Vos miras a Estados Unidos y los países desarrollados, sus hijos van a ballet, van a natación. El deporte es parte integral porque el deporte te da disciplina. En el deporte no está la mamá ni el papá que salgan a defender. Entonces, eso le da seguridad al niño y, en este caso, a la niña, que es el punto de donde nosotros estamos partiendo para enviar el mensaje a todos, a los federados, a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación. ¿Tiene demanda el fútbol? Tiene demanda. Y el fútbol femenil tiene mucha más. ¿Qué es lo que necesitamos? El espacio, la apertura, el apoyo para que esas niñas, desde temprana edad, cuando nos lleguen a 13, 14 y a la sub-15, que es la primera selección que FIFA tiene para competiciones, no nos lleguen con esos bemoles técnicos de no poder correr, de no poder patear con las dos piernas. O sea, eso es muy importante. ¿Y eso cuándo se aprende? A temprana edad. Entonces, si estuvimos en Corn Island, el alcalde, agradecerle, ¿no? Pues estuvieron ahí presentes todo el tiempo. Estuvimos en el RAM, la convocatoria fue emocionante. Contamos con la presencia. Y así es que ha sido una experiencia muy buena. Para cerrar, Dalila, rapidito, ¿cómo está el proceso de la eliminatoria para el fútbol femenino? ¿Y con quién nos toca para que se asusten los de Centroamérica? Ahorita todavía no nos han mandado calendario, en eso estamos, pero que se asusten igual. Nicaragua ya no es la misma, lo estamos viendo en el escenario de ayer. Y el mensaje también es en el femenil, que no es la misma. Dejamos de ser cenicientas hace mucho tiempo. Gracias, Dalila. Será para la próxima. Vamos a estar con Valbuena el próximo viernes para que también nos hable del proceso y cómo va creciendo el fútbol femenino en nuestro país.